Tú puedes entenderme así Y aquí estoy yo, aquí estoy yo Que siempre diré de ti Y tratemos del momento de que el tiempo decidí Solo quieran los recuerdos morir Si te quema lo que siento es porque igual te paso a ti Solo dime que sí Como es que quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré De cuando fue ese momento en que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué yo nunca me enteré De algo que hay en tus besos Que siempre me enamoré Una mayor otra vez Una mayor otra vez No, algo que hay en tus besos